Momentos con Dios Leal al nombre de familia. Gálatas 3.27 dice Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que toman el nombre de cristianos se comprometen a ser fieles a Dios. Están moralmente obligados con Él y con los ángeles celestiales en una relación de familia. En una relación de familia. Sus hechos en todo respecto deben ser tales como si fueran santos. Todo lo que sea indigno ha de ser desechado. Deben vivir una vida nueva y santa. Como un valiente soldado, debes obedecer las órdenes de tu capitán, aunque implique el sacrificio de tu vida. El espíritu y el cuerpo ahora deben ser tratados con el mayor respeto porque son de Cristo. Día tras día debieran ser perfeccionados hasta que la escudriñadora mirada de los ángeles celestiales pueda revelar que Cristo no ha muerto en vano por ti. Cuando tomas el nombre de cristiano, prometes en esta vida prepararte para una vida más elevada en el reino de Dios. Ser cristiano significa ser como Cristo. Ningún rasgo satánico deben quedar en la mente o el cuerpo, que deben revelar gentileza, pureza, integridad y dignidad. Toma la vida de Cristo como tu modelo. Mantén la eternidad delante de tu vista. Entonces estarás en condiciones de acercarte a la apreciación de Cristo, de la herencia que le costó tanto. Los que trabajan para Cristo mantengan sus principios puros. Que la vida esté incontaminada de cualquier práctica profana. Todo el cielo está interesado en la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre. Todo el cielo está trabajando con ese fin. Dios y los santos ángeles tienen un intenso deseo de que los seres humanos alcancen la medida de la perfección por la que Cristo murió, para que fuera posible que ellos la alcanzaran. Ese es su deseo. Que seamos uno con Cristo, perfectos en Cristo, que seamos herederos del cielo, pero se nos deja libres para escoger. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. Leal al nombre de familia. Gálatas 3.27 nos recuerda que de Cristo estamos revestidos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando tomamos el nombre de cristianos, estamos comprometiéndonos a ser fieles a Dios. Moralmente estamos obligados con Él y con los ángeles a una relación familiar. Debemos ser leales en todo respecto. Debemos vivir como si fuéramos santos. Todo lo que sea indigno tiene que ser rechazado de la vida del Hijo de Dios. Somos soldados enlistados en las filas del Ejército Celestial. Y debemos obedecer a las órdenes de nuestro Capitán. Aunque eso implique sacrificio de nuestra vida. Pero Dios nunca pedirá algo que tenga que dañarnos. Algo que tenga consecuencias eternas, fatales para nosotros. No, Dios nos pide cosas que Dios sabe que son buenas para nosotros y tienen consecuencias buenas en las mansiones celestiales. Muchas veces no comprenderemos por qué Dios nos pide una u otra cosa. Pero Dios desea lo mejor para ti. Nunca te pedirá que hagas algo que esté en contra de su voluntad. Debemos prepararnos para una vida elevada en el reino de Dios. Ser cristiano significa ser como Cristo. Debemos hacer a un lado cualquier rasgo que se oponga a la vida de Jesús. Debemos acercarnos a la apreciación de Cristo. Y valoraremos esa herencia que tanto costó. Todo el cielo está interesado en la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre. Dios promete su fuerza. Dios promete de su ayuda para que tú puedas lograr lo que Dios desea que tú seas. Para que moremos en esta tierra como si ya estuviésemos en los lugares celestiales. Visita www.labibliatienerazón.org Gracias por ver el video.